Bienvenidos a Gallery Nights TV, es el momento de presentar en Mercado de Arte Antonio Verne, uno de los artistas argentinos más importantes del siglo XX. Vamos, nota. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de Antonio Verne, uno de los artistas más importantes que tuvo la Argentina. Verne nació en Rosario en 1905. Sus obras siempre se caracterizaron por el fuerte contenido social y por representar a las clases más marginales. Fue un artista dispuesto a experimentar con distintas técnicas como el gofrado, el collage, la pintura y el dibujo. Murió en 1981 cuando todavía trabajaba en su taller. Si bien Verne comienza con el surrealismo, que era la vanguardia de aquel entonces, su obra más destacada es la que está ligada al realismo social. No solamente por la calidad de sus obras, sino porque Verne, además de ser un gran artista, estaba comprometido y militaba en el Partido Comunista. Otra de las técnicas que desarrolló Verne fue la del gofrado, que es básicamente un grabado con relieve. En el año 1962 gana con esta técnica el primer premio en la Bienal de Venecia de dibujo y grabado. Esto le marcó a Verne una trayectoria internacional y un reconocimiento. Fue el primer argentino en lograr este galardón, lo siguieron Le Parc y Leon Ferrari. A partir de la década del 60, Verne realiza su serie más importante, Ramona Montiel y Juanito Laguna, personajes que eran madre e hijo. El artista retoma la problemática social, pero con un componente súper contemporáneo como lo fue el collage, utilizando en sus obras basura que él encontraba en la calle. Ramona Espera es un collage del año 1962. Con esta obra el artista logró el récord argentino en subasta pública con 717.000 dólares. Fue el récord argentino durante muchos años hasta que fue recientemente superado por otro grande, que es Emilio Petoruti. Los valores de Verne comienzan en los 10.000 dólares para arriba. Pueden comprarlos en las mejores subastadoras y las mejores galerías de Buenos Aires. Si quieren ver y disfrutar pueden ir al Museo Nacional de Bellas Artes o al Malva, que tienen mucha obra y diferentes periodos del artista. Espero que les haya gustado y nos vemos la semana que viene con más Mercado de Arte. Chau. Gracias, Nahuel, por la nota. Interesantísimo todo lo que nos decide Antonio Verne. Y a ustedes, como les digo siempre, hay más Gallery Nights. Pac, pac, pac. TV. Casi. Sí, sí, sí. auster, se da. Ayer. Otristforme. Sen, sí. все богajerás. mucho mejor.